Buenas noches y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Hoy vamos a hacer un programa especial sobre un gran problema que tiene España, que es el tema de la inmigración ilegal. Hay que tener en cuenta que siempre vamos a hablar de la inmigración ilegal y las consecuencias que está teniendo para el país y también para Europa o para los Estados Unidos, principalmente para Occidente. Esas mafias que están detrás de la inmigración, de la trata de seres humanos, esos gobiernos que tienen esas posturas tan lasas como el gobierno de España y otros que la utilizan directamente como parte de su guerra de acoso y derribo contra nuestras fronteras, por ejemplo, como Marruecos. También pasaremos con lo que está pasando en ciudades ya como Barcelona. Barcelona es un auténtico estercolero en estos instantes, donde la seguridad ciudadana no existe directamente. donde una generalidad más interesada en hacer políticas independentistas que en vez de dar servicio a su ciudadano se ha visto sobrepasada totalmente por una parte de la población que no reside de forma legal en este país, por otra que puede estar residiendo de forma legal, pero que está teniendo unas consecuencias dramáticas, tanto en robos, violaciones, etc. En definitiva, todo esto es un problema muy grave que tenemos que ver hoy y lo vamos a hacer siempre desde el respeto a los derechos humanos y pretendiendo no ofender a ninguna raza, credo o religión, porque lo que se trata es de analizar con hechos objetivos un problema que tiene el país, cosa que desgraciadamente en los medios de comunicación no se puede hacer porque enseguida le tachan a uno de lo que no es. Con nosotros tenemos hoy tres invitados. Con nosotros está nuestro querido señor Javier Rodrigo. ¿Cómo está usted, don Javier? Encantado, don Jesús, de estar aquí con ustedes. También está don Guillermo Rocafort. Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí, en directo. Y con nosotros también está nuestro querido Juan Carlos Bermejo. Buenas tardes, buenas noches. Un placer. Pues vamos a empezar, sin más, y vamos a empezar con un problema que es cada día más acureciante y que cada día hemos visto hasta qué punto, ya se vio en el año 75, que se puede utilizar a una población para invadir un país, la famosa Marcha Verde. Marruecos está utilizando día sí día también la inmigración ilegal como una guerra híbrida que está poniendo en grave peligro los intereses de España. Miren lo que dice la siguiente noticia. Dice Marruecos hace una guerra híbrida con la inmigración, mientras la Unión Europea le da 15.000 millones de euros. Lógicamente, amigos, esto no puede ser. Ya hemos visto cómo Marruecos ha invadido directamente Ceuta y las Islas Canarias. Que ya hablaremos de las Islas Canarias. Las Islas Canarias ahora mismo es un lugar sin ley directamente. Señor Rodrigo, Marruecos y su guerra de híbrida contra España, utilizando la inmigración como parte de su estrategia para conseguir sus objetivos territoriales, un Marruecos que, aparte de abrir la verja para que entre inmigración ilegal, también tiene unas relaciones muy determinadas con el tráfico de drogas. Que al final son dos cosas que ya hemos visto en programas anteriores que se unen. Pero ¿hasta qué punto Marruecos está utilizando la inmigración ilegal para poner en peligro la estabilidad y la soberanía española? Bueno, Marruecos está utilizando, más que utilizando, está usando como factor de presión el tema de la inmigración. Pero esto no está, o sea, esto es algo que es público desde hace muchísimo tiempo. Hay un informe publicado en la revista del Instituto Simposium, que habla clarísimamente, como un grave error estratégico de España, el haber concedido a Marruecos la posibilidad de poder gestionar ellos mismos la inmigración. Marruecos ha aprendido y la está utilizando en función de cada momento político y geopolítico internacional, como pasó, por ejemplo, con la crisis de Argelia, con el tema del polisario, cuando estuvo la persona aquí. Este estudio, este informe, habla que efectivamente no parece razonable que tú permitas a alguien utilizar un medio que depende de ti dándole el dinero a ellos directamente, que es lo que ha ocurrido. Pero no es un problema de España, es un problema de la Unión Europea, que esta UBAS, desde hace muchísimo tiempo en esta materia, está gastando ingentes cantidades de miles de millones de euros y, como indica este informe, no siempre se puede acreditar que esa inversión sea rentable para los intereses estratégicos tanto de Europa como de España en concreto. Lógicamente, Marruecos lo está utilizando como forma de presión. Mire lo que dice la siguiente noticia. Dice el uso estratégico de Marruecos de la inmigración ilegal como factor de presión contra España. Mire, señor don Guillermo Rocafort, Marruecos esto lo está utilizando como un arma más, ¿no? Y encima estamos financiándole con dinero a la Unión Europea y con dinero de España para que nos presionen con una inmigración ilegal que cada día es más, más y más, a pesar de que le damos más y más recursos. Esto pasa porque nos dejamos. Quiero mencionar como hace poco más de dos años hubo una crisis también de esta naturaleza entre Bielorrusia y Polonia. Antes de la guerra de Ucrania, Bielorrusia transportaba en avión a miles y miles de sirios, de afganos e intentó lanzarlos por la frontera para desestabilizar Polonia. Polonia blindó la frontera y no pasó ni uno. Es que esa es la diferencia que hay entre Polonia y España. Lo que pasa a la Unión Europea, pues le interesa a una España debilitada. Frontex, lo mejor, la agencia esta europea de control de frontera, lo mejor que podrían hacer es disolverla. El control de frontera lo hemos subrogado, lo hemos, vamos a decir, subcontratado. No en ejes como por ejemplo Cruz Roja que vive de las subvenciones, se ha convertido en un negocio absolutamente y Marruecos nos exporta a miles de menas con todos los respetos. Se dice a miles de delincuentes, vamos a decir abiertamente narcotraficantes, desechos de su sociedad, a gente a las que amnistía cada equis tiempo. Entonces toda esa gente que son bombas, bombas sociales, vienen a determinadas partes de España, a Cataluña sobre todo, a País Vasco, se están convirtiendo en zonas donde no se puede ir. Y mientras tanto, pues ahí subyace un negociado de estas cantidades de NID que se han comentado, que sirven para engrasar toda una maquinaria de chinguitos como los de la memoria histórica, los sindicatos. Es una nueva industria de la PSOE y ya está, no hay nada más. Es así, gestionan hoteles, gestionan transportes, gestionan aviones, agencias de viaje, las Golden Visa ahora mismo se las han dado a este tipo de personas. Dicho lo cual, también hay que decir que dentro de la inmigración vienen personas dispuestas a contribuir al esfuerzo común, a integrarse en la nación, pero también nosotros hemos absolutamente abandonado la elección de las personas, podríamos decir por cupos, pues no se necesitamos de este gremio, de este sector o esta mano de obra cualificada siempre. Aquí nos vienen personas que no saben ni hablar español, mientras que estamos viendo como todos los años se van de España 300.000 los mejores licenciados ingenieros, arquitectos, o sea, España se está yendo por el sumidio de la historia, pero esto no es solamente culpa del PSOE, esto viene del régimen del 78. Pues amigos, vamos a continuar, porque la siguiente noticia habla que las tácticas de guerra híbrida de Marruecos con España es para ocultar su nefasta política interior. Señor Bermejo, ¿usted cree que Marruecos utiliza la guerra híbrida con España para ocultar su nefasta política interior o es directamente para ir posicionando o degastando la soberanía de España? Yo creo que son dos cosas distintas, yo creo que a Marruecos o por lo menos a su rey tampoco le importa mucho si lo está haciendo bien o no internamente porque tiene poder absoluto, nadie va a cuestionarle los ciudadanos marroquíes tampoco parece que haya revueltas en ese país y parece que haya disturbios o por lo menos no se ven. O sea que en líneas generales yo creo que eso es una chorrada esa noticia. Marruecos tiene un objetivo desde hace siglos que es recuperar las plazas que tiene España en el norte de África y no parará hasta hacerlo, que es lógico y nosotros no pararemos para impedírselo y ya está, pues como ha ocurrido a lo largo de la historia. Luego hablaremos de los casos prácticos del tema de la inmigración porque es que claro, vamos a ponernos en un caso concreto, imagínese usted que está en la costa de Mauritania y allí hay unas personas que se montan en una barca de esas ¿no? Y claro, ¿quién coño controla eso? O sea, ¿qué ente español o europeo va a estar en esa playa o en esa costa o en ese acantilado donde narices salga la esa para ver quién se monta ahí, a dónde van? Bueno pues esa barca navega y aparece pues no sé, en el hierro por decir algo ¿no? En la isla del hierro y entonces claro, aparece allí la barca con no sé, 50 o 60 allí, de los cuales 6 o 7 han muerto o están medio muertos y entonces llegas tú y los ves y dices ¿ahora qué hago? ¿cojo una metralleta y los ametrallo? No, no puedo hacer eso. ¿Hago un conjuro para que las olas del mar vayan en dirección contraria y se lleven la barca por donde ha venido? Tampoco puedo hacer eso, no me quedan más narices que cogerlos y socorrerlos. Una vez que están en la playa, ¿qué haces con ellos? Dice, ¿les hablas? No te entienden, no sabes de dónde vienen, no sabes cómo se llaman, no sabes nada de ellos. ¿Qué haces con ellos? Pues no te queda más remedio que acogerlos. Echufárselo a la Comedia de Madrid. Y dentro de eso, pues ya habrá unos que son gente normal, que va a buscarse la vida y que quieren salir adelante, que son normalmente la mayoría, somos la mayoría de las personas y hay otros también, como en todas las poblaciones y en todas las razas, que son gentuza y que van a robar, a matar, a violar y a aprovecharse de los demás. Que eso yo creo que ya es un componente genético. Y esto es lo que hay. Así que dígame usted cómo narices solucionamos ese ejemplo que le he puesto yo de la barquita, que sale de un sitio y acaba. Eso es lo que les pregunto yo a ustedes, que cómo solucionamos eso. Yo se lo explico, como ha hecho Australia. Australia ha cogido y ha negociado bases con los países de origen y entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando recoge a los inmigrantes, los lleva a las bases de los países de origen y se acabó. Australia ahora mismo no entra ni un inmigrante ilegal. Tan fácil como eso. Tenemos al otro lado de Sky a don Rafa Pal. Buenas noches, don Rafa, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús. Un saludo. Bueno, Marruecos lleva muchos años utilizando la guerra híbrida contra España, utilizando la inmigración y además hemos visto gestos de invasiones directas, como la de Ceuta. O sea, el rey de Marruecos le ha demostrado a España que con las circunstancias actuales puede invadir Ceuta cuando le dé la gana si España no toma o hace los remedios adecuados. Es evidente que Marruecos es un estado enemigo. Es un país que pugna por unas tierras españolas. Entonces, de momento, lo que no se puede consentir es que España ayude a un país enemigo. Eso hay que tenerlo claro. Acabo de ver una información de que España iba a donar medio millón de euros para la salidad marroquí. Está apoyando a la agricultura marroquí que le hace competencia a la española. Le está donando incluso material a la policía marroquí que no le proporciona a la española. O sea, eso es alta traición. Uno puede, o sea, evidentemente luego está la ética de cada país, la moral. No vamos a invadir Marruecos, pero lo que es absurdo es que estemos apoyando un país que es un potencial enemigo de guerra. Ahora, yo sabía, respondiendo a lo que estaba diciendo Juan Carlos Bermejo, que qué se puede hacer. O sea, hay una cosa que es el efecto llamada. Llevan años y años algunos políticos, los pocos, que aman a España diciendo que lo que no se puede hacer es ofrecerle una paguita a cualquiera que venga a España. Si quitaran esas paguitas, ahora por lo visto, Díaz Ayuso ha desestimado una propuesta de Vox en la Comunidad de Madrid para dejar de mantener a estos inmigrantes ilegales. Si no hubiera esas pagas, bueno, evidentemente, seguro que me va a decir Bermejo que tendríamos un problema social porque habría gente que se dedicaría a robar. Eso admito que podría ser cierto. Pero desde luego lo que no puede hacerse es estar publicando constantemente que si vienen a España se le va a dar dinero y se va a poder traer a su mujer y a sus hijos y se le va a dar la educación, la sanidad. No. Eso se tiene que ocupar Marruecos. Entonces aquí lo que pasa, lo que hay de fondo es algún tipo de acuerdo de que, bueno, se está sugiriendo, digamos, a través de un chantaje por la información que tiene Marruecos sobre los negocios de Pedro Sánchez en ese país vía Begoña Gómez, que es todo lo que venimos comentando en las últimas semanas. Ese sería el origen. Pero evidentemente esto viene más atrás. Lo ha hecho Zapatero, lo ha consentido Rajoy y lo ha consentido hasta Aznar. Esto comenzó con Aznar. No hay que olvidarlo. O sea que hay una política que seguramente que se nos escapa, que puede ser de la OTAN, puede ser de la Unión Europea y puede tener que ver con logias masónicas en las cuales pues están involucrados. Aquí se ha generado una industria de los servicios sociales. Mucha gente que está viviendo de esto y bueno, pues aparte de la censura que hemos vivido 20 años hasta que ha aparecido Vox y ahora incluso en Cataluña, alianza catalana y están apareciendo en el País Vasco también partidos de este corte aunque sean independentistas. Entonces, bueno, aquí yo creo que la única solución es utilizar el sentido común. O sea, cada país se ocupa de sus nacionales. España se tiene que ocupar de los españoles, Marruecos se tiene que ocupar de los marroquíes porque si no hay que llevar esto ya al absurdo. Le podemos decir a Marruecos, oye, ¿y por qué no nos apoyas a nosotros? ¿Y por qué nos apoyas a construir más casas para la gente joven? Vamos a actuar así. O sea, es que, mira, yo lo que creo es que el problema este es un problema cultural entre la religión cristiana y la religión musulmana. Entonces, como la religión cristiana tiende a la caridad con todo el mundo, no importando de la religión y la religión musulmana no, pues aprovechan del buenismo cristiano que tienen aquellos que son ateos. Y esto algún día lo desarrolló el mejor, pero yo creo que es que la gente que es atea, que no tiene claro el complejo de culpa que se tiene cuando uno hace algo malo, pues luego al final les acaban engañando con un complejo de culpa falso que es ocuparse de alguien de quien no se tiene que ocupar, que tiene que ocuparse, pues eso, su propio gobierno. Y aquí, pues eso, lo que está pasando, como en un vídeo que he hecho hoy, es que se está repitiendo lo que pasó en el 711. En el 711 había una batalla interna en España entre arrianos y católicos, y los arrianos que habían salido perdedores de un golpe de Estado, habría que llamarlo así, llamaron a sus homónimos en la España kingitana, es decir, del norte de África, que vendría a ser una parte de lo que es Marruecos y Argelia hoy en día, y les invitaron a pasar, pues para hacer, digamos, la guerra a sus enemigos católicos. ¿Qué ocurrió? Que esos, que todavía no eran musulmanes, eran, bueno, pues esta secta herética dependiente del arrianismo y que, bueno, pues vendría a ser una secta del cristianismo todavía, pues acabaron quedando con la península. Y esto mismo, a este mismo juego están jugando no solo los independentistas vascos y catalanes, sino también los regionalistas en Baleares, en Valencia e incluso, pues, partidos conservadores en España. Están jugando un juego muy sucio y muy peligroso. Señor Paz, por alusiones me está pidiendo la palabra el señor Bermejo, con su permiso, para responderle. No, bueno, vamos a ver. Quiero decir, son juicios de valor. O sea, yo lo único que pongo encima de la mesa es un problema que está ocurriendo y que no es fácil de solucionar, porque, claro, lo fácil es decir, es que se tiene que encargar fulano, es que se tiene que encargar mengano, es que hay que mandar a la armada o a las fragatas, como dicen al BG. O sea, el tema no es tan sencillo, no es tan sencillo. Si estuviéramos en el siglo XVI, pues a lo mejor con nuestras carracas y nuestras esas, pues no pasaba nada, ¿no? Los guisaba, los hundía ahí y nadie se enteraba. Esto no tiene nada que ver ahora. Y yo te voy a decir una cosa. Los más racistas que hay en este país son los nacionalistas independentistas. O sea, que es que yo cuando señalás tú que los del PNV o los de Junts, ¿no? Por ejemplo, que son además los que manejan la pasta y la burguesía de esas dos regiones. ¿Tú te crees que esos van a dejar que los musulmanes se hagan con esas regiones? Vamos, eso no lo voy a ver. Ni yo, ni mi hija, ni mis nietos, ni mis tataranietos, ni nadie. O sea, por eso puedes estar tranquilo. Perdón, perdón, pero las cifras que se están conociendo es que la delincuencia de origen magrebí, donde más fuerte está atacando, es en Cataluña y en el País Vasco. Ya ha sacado hace un par de días un documental Vox, el partido Vox, cuyo título es Hacia la República Islámica de Cataluña, en el que se prueba que, bueno, se prueba, son cosas que ya sabían, pero lo han recordado que el 80% de los presos en Cataluña son magrebíes. Y bueno, hay todo un arsenal de, bueno, de disposiciones, de normas que se han ido aprobando en los últimos años, que han pasado desaparecidas porque están censuradas, que prueban que están alentando, hay acuerdos con Marruecos. Y bueno, la explicación es muy sencilla. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, que no me lo invento, esto lo ha dicho Pere Aragonés, lo ha dicho Puigdemont, prefieren tener inmigrantes magrebíes que hispanoamericanos. ¿Por qué? Porque los hispanoamericanos no les convence para hablar en catalán, pero como los que vienen del Magreb no saben español, pues les da igual aprender español o catalán y les prefieren porque dicen que a los hispanoamericanos no se les puede catalanizar. Y algo parecido está pasando en el País Vasco, que no se están enterando. Pero están prefiriendo la inmigración del norte de África a la inmigración hispanoamericana con el mismo argumento de que un hispanoamericano, con razón, en este caso tiene razón, pues va a ser menos proclive a la independencia porque evidentemente lo que le une con el vasco y con el catalán y con el resto de españoles es su lengua, su tradición y su cultura. Pues señor Paz, un placer tenerle aquí en el Mundo a Rojo como siempre. Un saludo, Jesús. Un saludo muy fuerte. Don Javier, me pidiera la palabra. Sí, vamos a ver. Usted sabe que yo aquí vengo a aportar datos y luego son ustedes los que sacan las conclusiones y lo que opinen sobre el tema político. Pero lo que no es menos cierto es que independientemente de los posicionamientos que uno pueda tener en cuanto a opiniones o subjetividades, hay datos que son incontrastables. Entonces, este informe al que yo me he referido antes, es un informe oficial que puede entrar cualquiera y es valor internet. El informe Germes de Cálamos, que políticamente es muy relevante y además muy valorado en ese mundo, de lo que habla claro es de que la inmigración ilegal, ilegal, no irregular, porque ese es un eufemismo que se utiliza para blanquear otras circunstancias, como usted antes bien dijo, de tema de racismo y demás, es un problema serio. Eso está claro. Y antes decía don Guillermo, hablaba del tema de lo que había pasado con Bielorrusia y con Polonia. Pero es que a mayores también hay que recordar lo que pasó con Turquía y con Siria. O sea, vamos a ver, hay países que han hecho, ahora que está tan de moda esta frase, de la necesidad virtud. Entonces, lo que en un primer momento ellos, al estar íntimamente afectados por ese problema, como es Marruecos, como es Bielorrusia y como es Turquía, lo que han hecho es utilizar esa necesidad de los demás para beneficio propio. Porque como bien decía antes don Juan Carlos, Marruecos tiene, que a eso no hace falta ser erudito en nada, tiene un objetivo sano y moralmente ético que es volver a ser el gran Marruecos que fue y lo quieren hacer. Entonces ellos utilizan esta necesidad que tienen para negociar a su manera para sus intereses. Ocurrió, como dijimos antes, con Frente Polisario y ahora están ocurriendo con España y a través de Europa. Es decir, yo te doy lo que yo quiero cuando yo quiero. Ahora me interesa que el posicionamiento tuyo sea a favor mío con respecto al Sáhara y miren lo que ha pasado. Es decir, yo creo que hay que dejar de verlo un poco desde un prisma tan corto y verlo a medio largo plazo. Y lo que sí que está claro, hablando antes que se hablaba de caridad cristiana, que el buenismo de Europa está demostrando que esta gente lo sabe utilizar estratégicamente para sus intereses. Y a lo mejor no es que ellos sean tan malos, es que a lo mejor nosotros somos muy torpes. Porque lo que, como antes bien decía el periodista que estaba ahora entrando por Skype, es que ellos defienden lo suyo. Oiga, a lo mejor es que nosotros tenemos que empezar a defender lo nuestro, pero no tachándonos de racistas ni de xenófobos. Yo creo que hoy en día una persona que sea racista o xenófoba, con la información que hay, es un psicópata, está enfermo. Pero lo que no es menos cierto es que hay que valorar que a la hora de que vengan gente de fuera, hay unas culturas que es de más fácil integración que otras. Y eso lo ve cualquiera. Oiga, si usted va a trabajar el día de mañana, que esperemos que no, que el camino que lleva España no es descartable, que dentro de 10 o 15 años haya gente que se tenga que plantar seriamente irse de España, parece razonable que como prioridad sea irse a un país que se habla español, que no irse a un país donde se habla chino. Es que eso lo entiende cualquiera. ¿Eso es ser racista? No. Pues por eso creo que a lo mejor tenemos que empezar a cambiar los relatos marco, que nos iría todo mucho mejor y dejarse de estos posicionamientos políticos que aportan bastante poco, porque insisto, a nivel nacional tenemos un problema con la inmigración y ya la población española es el tercer problema que ya lo percibe en el día a día. Entonces creo que entre todos tendremos que reconsiderar las posturas y a ver si evolucionamos. Pues vamos a seguir porque atención lo que dice esta noticia. El ISD, ISC perdón, advierte del uso de estrategias de guerra híbrida de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Los expertos coinciden en que España necesita definir una estrategia de defensa sólida y una política exterior firme que impida a Marruecos seguir cuestionando su integridad territorial y la legitimidad del sistema democrático. El Instituto de Seguridad y Cultura ha organizado un encuentro con varios expertos en seguridad y defensa que analiza estos problemas sobre Ceuta y Melilla. Señor Rocafort, usted que ha sido legionario, Ceuta y Melilla, el objetivo constante de Marruecos, utilizando la inmigración. La valla de Ceuta y Melilla, cuando quiere Marruecos lanza las hordas, las saltan. ¿Usted cree que lo de Ceuta y Melilla es porque no hay recursos? España no pone las medidas adecuadas para parar esos saltos constantes de la valla. Porque esto es muy sencillo. Si esa valla está electrificada, nadie la asaltaría. Así de claro, no hace falta tirar tiros. O si se ponen cañones de agua que se puedan utilizar y recursos, pues nadie se acercaría a la valla. Y eso evitaría que nadie muriera en asalto, que la Guardia Civil no tuviera un problema ni los policías, etc. Es verdad que son medidas contundentes, pero es que están asaltando una frontera, están asaltando un país. Y cuando Marruecos le da la gana, los lanza cuando quieren y ponen, les estabilizan todo el rato unas pequeñas ciudades que son invadidas. Que son invadidas y que no hay recursos para poder sostener esa situación. Bueno, efectivamente, mi vínculo con Melilla viene de mi servicio militar. Dicen que ahora lo van a recuperar, no sé. En la legión española de Melilla. Yo mismo he hecho guardias en la frontera de Melilla, noches enteras, cuando la verja era una alambrada de medio metro y no hay que vigilar. Entonces, una nación como España, que ya se manifiesta abiertamente como absolutamente inútil en la defensa de su frontera, es un estado fracasado, es un estado fallido. Es vergonzoso, pero ya nos hemos acostumbrado a ver las imágenes, en este caso la Guardia Civil, siendo constantemente sobrepasada. La misma Guardia Civil que a nosotros nos pone multas, que nos apercibe y nosotros disciplinadamente como buenos ciudadanos obedecemos, vemos como es humillada y con ello el conjunto de la nación. Es el propio estado, la lucha política, la que impide que haya una defensa efectiva. Certo de Melilla pertenece a España, o a la monarquía hispánica, desde antes que existiera Marruecos. Por lo tanto, allí no es la cuestión de Gibraltar. Lo que pasa, lo vinculan siempre interesadamente los angloamericanos con la cuestión de Gibraltar. No tiene absolutamente nada que ver. Eso viene casi desde la época, yo creo, de los Reyes Católicos. Y son plazas españolas que están allí, pues precisamente para defendernos de un ataque como en el 711. Son plazas preventivas. Frente a eso, desde que está el régimen del 78, que se fundó con la Marcha Verde, que fue un desastre promovida por Estados Unidos, estamos siendo acosados. Porque Estados Unidos ya le ha elegido al socio estratégico en la zona. Ya no es España como cuando Franco. Ahora es Marruecos. Entonces, cuando llegue ya la situación tensa que va a llegar, al final, Estados Unidos se va a poner de lado y al final, ahora mismo, en el balance de las armas tecnológicas, Marruecos nos da sopas con ondas. En términos de misiles, de aviones, de cañones. Es decir, se están armando con nuestro dinero. Con nuestro dinero. Somos nosotros. También le está armando Israel, le está armando Francia, Estados Unidos. Nosotros estamos solos. Y encima estamos creándonos un relato absolutamente falso de que hay una amistad, hay una concordia. Cuando, como se ha dicho anteriormente, ambicionan Ceuta, Melilla, las Canarias, el Sáhara ya lo tienen, como tiene en Sidivni. Entonces, España es una nación en retirada. Frente a eso, en la geopolítica actual, el papel de España es absolutamente nulo. Estamos en la entrada del Mediterráneo. Podríamos ser una Turquía con el destrecho de los Tardanelos. El destrecho de Gibraltar, nosotros ya no tenemos ni baterías de costa. Es decir, hemos subcontratado a todos de la OTAN. Vemos constantemente cómo entran submarinos atómicos anglos en la colonia de Gibraltar. Mientras Gibraltar vierte sus aguas fecales sobre nuestras aguas. Es decir, nos mean y nos cagan encima. Y eso es una realidad que tenemos que asumir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora mismo, cierto, Melilla tienen la verja... O sea, vamos a ver, están aisladas. No hay comunicación. Porque Marruecos, desde la época del COVID, decidió que nos teníamos que... O sea, nos está haciendo una guerra híbrida ya en este plano. Están haciendo lo que teníamos que hacer nosotros con Gibraltar, cerrar la verja. Exacto, exacto. Y ante eso, ¿qué han hecho las autoridades de Melilla, del PP? Se han reunido hace dos o tres semanas, han ido a ver a Fabián Picardo, porque quiere que, a ver, si Fabián Picardo instala en Melilla, pues una de esas webs de ludopatía pues para envenenar y enfermar a la gente con el juego, ¿no? Verdaderamente vergonzoso. Y es el propio Partido Popular. El ejército se ha ido desmantelando. Yo cuando estuve en Melilla, haciendo el servicio militar a la región, ahí había dos banderas de la región. Había ahí... Habría que militarizar Ceuta y Melilla y las Islas Canarias ante el acoso de Marruecos y ante esta invasión silenciosa de la inmigración ilegal. Absolutamente. Nosotros estamos en una situación, lo estamos viendo ahora mismo... O sea, Estados Unidos ha empezado a vender unos lanzamisiles que no le ha querido vender a Hungría. Pero da igual porque Hungría se lo compra a Turquía, pero a Marruecos los Himars. Los Himars son unos lanzamisiles que pueden llegar prácticamente hasta Madrid. Es decir, lo que no tenemos nosotros lo tienen ellos. El día de mañana nos podemos ver que hay una lluvia de drones. Por cierto, Israel está construyendo allí una base de drones impresionante. Además, muy cerca de Melilla. Nos podemos ver como de avispones. ¿Y qué vamos a hacer si tenemos un ejército totalmente desmantelado? ¿Con qué nos vamos a poner? ¿Con los gays? ¿Las feministas? No, con las normas colonialidades. Bueno, efectivamente. O con lo que hay ahora mismo en la OTAN. ¿Qué es lo que manda? Lo que impera la OTAN es un asesor de género. O sea, vamos a hacer una guerra de género contra personas que se han ido armando. Y ya con esto acabo por no extender mucho. En el año 67 ya le escribió Franco al presidente de los Estados Unidos, Johnson. Le dijo, no armes a Marruecos porque Marruecos está desestabilizando la zona. No solamente contra España, sino también contra Argelia. Es un elemento de desestabilización. Y no le armes porque entonces, le dijo Franco, dejaré de ser socio tuyo. Es decir, si nosotros no nos imponemos ante los Estados Unidos pasa lo que pasa actualmente. Que el socio ahora mismo es de la Unión Europea y de Estados Unidos es Marruecos antes que España. Entonces España tiene que tomar una decisión geopolítica. O seguimos en este mundo unipolar o nos integramos en la multipolaridad. Y así de claro. Hay otras opciones que son Rusia, China, la India, el mundo árabe, que nos llama Marruecos. Y nosotros jugarnos salvazas en el mundo hispánico. Y decir, ¿pero de qué? Nos van a mojar la oreja estos o los del norte de Francia lanzando misiles balísticos que ya han reconocido que cruzan el espacio de España. O sea, ¿qué es ahora mismo España en el plano geopolítico? ¿Una alfombrilla de baño? Esa es la cuestión. Lo que pasa es que esta clase política de unos y otros están muy a gusto en la OTAN y piensan que nos van a defender. Pero cuando lleguen las bofetadas al final será el pueblo español el que verá los misiles sobrevolarnos y dirán pues vamos a poner a supervivientes o a first days. Porque tenemos un pueblo verdaderamente despreciable. Que al final se va a merecer lo que nos va a pasar. Bueno, un pueblo despreciable tampoco es eso. Bueno, vamos a ver. Es que llevamos cuatro décadas que... Una parte de la población. Una parte. Otra no. Me aticio mis palabras. Los que ven Distrito Televisión es un pueblo apreciable. Por eso, por eso. Pero también tenemos que empezar a reprochar a nuestros compatriotas su desidia. ¿Qué porcentaje de jóvenes quieren defender a la nación ahora mismo? ¿Vendría ahora mismo Mohamed VI? ¿Se proclamaría rey por la fuerza? ¿Eh? Sí. Y el 80% de jóvenes lo asumiría. ¿Para qué se va a proclamar al rey si ya es rey de España? Bueno, rey de facto. Me refiero a rey legal. Es rey de facto. Si ahora mismo Mohamed VI manda más que Felipe VI. Sí, sí. Felipe VI es su visir. Pero cuando ya se quiera proclamar como rey de España. ¿Eh? Que es lo que ambicionan. Porque lo hemos visto. Los almohades. Los benimerines. Entonces. Una parte sustancial de la sociedad. Asumirá. Esa nueva realidad. Se cambiará el nombre. Y seguirá la sopa boba. Esa es la realidad. Y perdón que haya sido tan contundente. Pero es que tenemos que hablar a la gente en estos términos. ¿Sabes? Yo cuando digo que el pueblo español. Es actualmente. No históricamente. Ha sido un pueblo muy digno. Pero actualmente tiene elementos. Una parte sustancial de nuestros compatriotas. De ser un pueblo absolutamente despreciable. Y hay que decírselo a la cara. Para que se hagan una idea de la realidad. Y esto no es decir. Es que me estás insultando. Es que no sé. No, no, no. Es un hecho objetivo. Porque a ti no te interesa. No te preocupa. Que Marrocos tenga lanzamisiles Gimars. A ti no te preocupa. Sabe lo que es. Si ahora mismo aquí estuviera. Pero si lo sabe. No sabe lo que es. Efectivamente. Pero si ustedes salen por la calle. Y le preguntan a los chavales. ¿Dónde está Cádiz? Y no sabe dónde está. Imagínate. Si le preguntan. ¿Dónde está Centro de Melilla? Y dice. Mandé. Bueno. Quiero pedir disculpas a la audiencia. Se han sentido ofendidos. Y matizar mis palabras. Muy bien. Señor. Bermejo. Bien. Sobre armas. Sobre guerra híbrida. Sobre delincuencia. Guerra. Guerra híbrida. Y. ¿Cómo la utilizan Marruecos contra España? Hay indicios bastante claros. De que últimamente. La inteligencia marroquí. Y por lo tanto. Sus mandatarios. Tienen cierta ventaja sobre España. ¿No? Ellos saben cosas. Y eso está influenciando en el comportamiento de nuestro gobierno. Eso es evidente. Yo creo que fíjate. Más de la mitad de la población. Diría yo. Está en contra de cómo se ha dejado tirados a nuestros compatriotas del Sáhara. Porque al fin y al cabo son ciudadanos españoles. O yo por lo menos así lo considero. Y no estamos hablando. Insisto. De una pequeña población. Yo creo que eso es algo que indigna. Incluso. Y políticamente hablando. Pues. A un gran sector incluso de la izquierda. ¿No? En este caso. Ahora ha venido. También la derecha se ha sumado a esa indignación. Cuando antes les. Les. Bueno. Es evidente que ahora mismo estamos en desventaja. Algo saben. Algo tienen. Es una información privilegiada. Unos dicen que son los negocios de la mujer de Sánchez. A mí me parece una gilipollez eso. Tienen que ser cosas mucho más graves. Pero. Pero. Usted tiene datos para que le parezca. No, no. Es que es evidente. O sea. El comportamiento de nuestro gobierno con Marruecos. En ocasiones es como de pleitesía. Entonces. Eso es porque. Se llama chantaje. Eso es porque ellos tienen una información. O tienen una sartén por el mango. Que insisto. No sabemos cuál es. Yo por lo menos no sé cuál es. Pero es evidente que existe esa sartén y ese mango. ¿Y cuándo se puede romper eso? Con un cambio político en España. Pues tampoco creo que se rompa. A lo mejor si el cambio político fuera. No sé. Con las personas que estamos aquí sentadas. Pues a lo mejor sí. Se rompe eso. Pero yo creo honestamente. Que va más allá. Está. Está muy enraizado en nuestras instituciones. Esa influencia de Marruecos. Y bueno. Yo creo que esto. Esto puede dar un giro también con lo que pase en noviembre en las elecciones americanas. Porque siempre que hay un cambio de administración americana. Hay una oportunidad de que las cosas cambien a nivel geopolítico. Porque claro. Al fin y al cabo. Tú no puedes. Digamos. Hacer nada sin que Estados Unidos opine. O de su bendición. O de su bendición. Y entonces. A lo mejor en este caso. Pues podría ser una oportunidad esa. Pero claro. Usted ve a Sánchez y a Trump. No sé. No. Intentando que España salga beneficiada respecto a Marruecos. Yo no lo veo. Yo es que veo a Sánchez intentando beneficiar a España en nada. No, no. Honestamente tengo que decirle que yo creo que en Europa tenemos influencia. Creo. Y lo afirmo. Porque a los hechos me remito. No, no, no. Porque Sánchez cae en gracia a quien tiene que caer en gracia. Y esto es así. Cae en gracia a la señora von der Leyen y a los demás. Y Sánchez consigue cosas que son reales. Pero en términos de geopolítica. Fuera de las fronteras europeas. Vamos a llamarlo así. España no tiene influencia. Y esa podría ser una oportunidad. El cambio de. Si es que lo hay. Que ya veremos. Si no le hacen a Trump la misma que le hicieron hace cuatro años. Porque. Porque vamos. Ya veremos. Vamos. Con ya una última noticia de este bloque. Que habla de que Marlaska tacha de bulo. Atención a este. Marlaska. Lo hemos visto amigos como mentía. Como un bellaco. Con lo de Delsi Rodríguez. Diciendo que no había pesado territorio Schengel. Se la ha pillado. A ver si se inician ya las correspondientes querellas. A este. Lanzador de bulo. Mentiroso. Y presunto. Delincuente. Porque. El mismo en declaraciones. En el parlamento. Se auto inculpó. De un presunto delito. Perivaricación. Pero mire lo que dice. Marlaska tacha de bulo. Que la inmigración desestabilice. Pese. A que el gobierno lo admite. Señor. Rodrigo. Señor Rocafort. O sea. Es un bulo. Que la inmigración desestabiliza. España. Hemos visto. Que lo que está haciendo los estados. Marruecos. No es un bulo. Porque. Está desestabilizando. Canarias. Ceuta. Y Melilla. Cuando le da la gana. Al. Al rey de. Marruecos. Pero. Ahora mismo. La situación. De la inmigración. Ilegal. Es. Se puede contener. Se podría. Sostener. O sea. Está creando. Grandes problemas. En determinadas zonas de España. Yo creo que es evidente. Yo creo que. El principal elemento de desestabilización. Hay que decirlo. Que es el gobierno. Que tolera esta situación. La tolera. La fomenta. Y además. Bueno. No solamente. Es con Marruecos. Es que. Este gobierno. Ha llegado a acuerdos. De deportaciones. Bueno. De trasladar. Inmigrantes irregulares. Con Biden. También desde Estados Unidos. Y también con Alemania. En su momento. Con Merkel. Ahora con Solz. Que por cierto. Solz. Han aprobado. Una ley. De deportaciones masivas. Y también con Macron. Que hablaba de crear. En zonas de España. Centros de desembarco. Yo me he manifestado. Varias veces. En distintos medios de comunicación. Aquí uno. Un vídeo. Que bueno. Que se hizo viral. Donde. El objetivo. De este gobierno. Bueno. Este gobierno. Es un pelele. Un pelele de Soros. Y de la agenda globalista. En eso estamos todos de acuerdo. El primero con el que se reunió. Una vez. Llegado al poder. Con la moción de censura. Pedro Sánchez. Este fue con George Soros. Además. Secretamente. George Soros aboga. Por las sociedades abiertas. Que es. Desarraigar. Completamente la sociedad. Destruir la sociedad. Destruir la familia. Crear. Nuevos entes. ¿No? Y. En este sentido. Este gobierno. Actúa. De una forma deliberada. A la hora de generar esa desestabilización. Lo que pasa. Es que. Lógicamente. Tienen que mentir. Porque el día que. Nuestro pueblo. Despierta algún día. Esperemos que sea pronto. Y se dé cuenta de la realidad. Y lo que hay detrás. De estos movimientos migratorios. Se exigirá cuentas. ¿No? Entonces dicen. Bueno. Es un bulo. Es un mentiroso. Compulsivo. Marlaska. Eh. El año pasado. En el 2023. Entraron. 29.000. Sus saharianos. Que fueron transportados. En avión. A la península. Yo pregunto. Por la ley de transparencia. Eh. Qué distribución hay. Ni lo saben. Ni lo saben. Ni lo saben. Dicen que lo tienen subcontratado. Con 60 millones de euros. Para pagar las necesidades básicas. Las necesidades básicas. Es que los alojan. En hoteles de cuatro estrellas. A pensión completa. Eh. Y ahí van a estar. Pero eso es una solución temporal. ¿Por qué? ¿Qué futuro tienen? ¿Qué futuro tienen? Si no hay trabajo en España. Ni para los españoles. Eh. Al final. Pues son pobres almas en pena. La mayoría de ellas. Que malviven. Eh. Entonces se está creando un relato buenismo. Pero que tiene otra cara. Que es una cara B. Que no vemos. Que es el abandono. La marginalidad. Y al final. Son colectivos empujados. Pues a la violencia. Al trapecho de la droga. Porque no se les da ningún programa. No se les da absolutamente nada. Es una mentira. Y ese efecto llamada. Que se ha hablado anteriormente. Al final también provoca miles de muertos. En el Atlántico. Y la responsabilidad es del gobierno. Que ha creado ese efecto llamada. Lo que pasa es que se quiere revestir. Frente a. Digamos. Las audiencias de estos tipos de programas. Que he hablado antes. Para gente. Pues de encefalograma plano. A nivel geopolítico. Y bueno. Qué buenos somos. Que los alojamos. Nada más llegar. La mantita. La cruz roja. Eso es una fachada. Es mentira. Esa gente no tiene futuro. La mayoría de ellos. Es que. No llevan ningún tipo de control. Ningún tipo de control. Porque lo he preguntado yo. Por la transparencia. Ministerio de Migraciones. Y encima. Te ocultan información. Es decir. En mayo del año pasado. Del 2023. Se reunió. Sánchez con Biden. La Casa Blanca. A cambio de qué. A cambio de. Un programa. Para solucionar el problema. De Estados Unidos. Que sabemos cuál es. Que es la inmigración ilegal. Que viene por su frontera sur. Sobre todo de las repúblicas centroamericanas. Transportarlos a España. No tenemos nosotros ya problemas suficientes. Con nuestra frontera sur. Que es Marrocos. Para que encima ahora. Tengamos que arreglar los problemas de Biden. Pues se ha firmado un acuerdo. Y le llaman. Migraciones circulares. Y dicen que es que de esa manera. Nosotros cubrimos necesidades laborales. Cuando la mayoría de nuestros jóvenes. El talento. El ingenio de España. Huye de nuestra patria. Porque no hay futuro. Esto va a ser un gueto. Un estado tapón. El mundo no hay polar. A sentencia a España. Y nosotros tenemos campos de concentración. Que por cierto. Se están construyendo ya. En las Islas Canarias. Macroguetos. Que al final. Para que nos dé. Migajas la Unión Europea. Y Biden. O el que esté allí. Y nosotros seamos los que gestionemos. La inmigración. Pero claro. Y la población nativa. Que futuro tenemos nosotros. Que nosotros. Los sujetos de la soberanía política. En qué contexto nos vamos a quedar. Qué va a pasar por el turismo. Donde yo veraneo. Que es en un municipio muy bonito de Alicante. De repente. En Guardamar del Seguro. En Guardamar del Seguro. Además también veranea ahí el doctor Gaona. Ah, también. También. Bueno. De repente nos encontramos. Que hay 300. Digo. ¿Pero esto qué es? No habían informado ni al alcalde de la del PSOE. No le habían informado. Todavía siguen allí. Habían dicho. No. Esto es para cuando pasen las navidades. En Semana Santa. Y estaban. Deambulando por las calles. 300 personas. En Guardamar del Seguro. Que es un pueblo maravilloso. Maravilloso. Que invita a todo el mundo a ir. Y para mí es como mi segunda ciudad. Eso crea una inestabilidad brutal. Un informe. Ahora tanto que se hablan de informes de impacto. Informe de impacto turístico. Que van a pensar los alemanes. Los ingleses. Que hay muchos. Que les encanta. Sobre todo familias. Que de repente. Que van a pasar con nuestros hijos. Los vamos a dejar solo por las noches. Sabemos que hay problemas. Siempre en esta zona. Pero más cuando hay una población. Digamos. Totalmente ajena. Con todos los respetos humanos. Como has dicho desde el principio. Respetando sus derechos. Pero llegan allí. No se le ven vulnerables. Se les ven. Llegan a. A Canarias. Y lo primero que hacen es. Sacar el móvil. Eh. Lo que se ha hablado antes. De que no se les puede identificar. A que no se les puede identificar. Que venga los rusos. Que cogieron a los. A ver si te. Me vas a decir tu nombre o no. Es tan fácil. Pero claro. La policía dice. No es que no hay. No se. De los 29.000 que entraron el año pasado. Es verdaderamente vergonzoso. Y hay que decirse a los españoles. Para que comprendan. El. El estado de. 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 No ha sido capaz de identificar. A uno solo. A uno solo. A uno solo. Porque. Han entrado 29.000. Y no hemos identificado. El señor. El perdiguero. Me parece que dijo aquí. Que Marlaska. De todos los que han entrado. Al año. En el país. Ilegales. No se si. Había dado orden. Para expulsar a mil. Bueno. En Alemania. Ya les han permitido. A la policía alemana. Con esta nueva ley. De portaviones masivas. Entrar. En sus domicilios. Coger sus objetos personales. Entidos el móvil. Oye. En Ferraro hemos visto. Los palos que han dado. Y como han identificado. A miles de personas. Oye. Yo no te digo. Que al sur sahariano. Le tires un gas lacrimógeno. Como han hecho. A los patriotas españoles. Porque yo eso lo he visto. Lo único que te pido. Es que pídele el móvil. Oye. Tú vives aquí. No se que venga. Venga. Vete a tu casa. Porque volvemos a lo mismo. Ah. Por cierto. Y con esto acabo. Para no extender mucho la palabra. En Túnez. Hay un programa de Naciones Unidas. Para que veamos. Como Meloni. Y Italia. Tiene una posición. Más refractaria. Un plan de Naciones Unidas. Que les convencen. Para volver. Para repatriarse voluntariamente. E invirtiendo. En sus localidades. Pues para vivir en la aldea. O vivir en la ciudad. Pues una economía. O sea. Eso sí que es una ayuda económica. Yo creo que lo tendría justificada. ¿No? ¿Por qué existe eso? Por ejemplo en Túnez. Y no existe en Canarias. Porque aquí la Cruz Roja. Va. Les coge. Les transporta. Gestiona la Cruz Roja al hotel. Y venga. Haciendo caja. Haciendo caja. Y los directivos. Frotándose las manos. Y que buenos somos. Y venga. Y otra cervecita. Bueno. Ya que ha salido el tema. ¿Por qué el problema migratorio ha pasado de la Lampedusa a las Islas Canarias? Eh. Eso. 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 sobre la CUR Roja, es muy curioso porque a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero ha pasado no hace mucho que la presidenta de la CUR Roja en Canarias le dio por decir que estaban sufriendo una invasión. El resultado fue que tuvo que salir a las 48 horas a rectificar y a pedir disculpas públicas porque casualmente grupos mediáticos muy afines a quien defiende que no se puede vincular la inmigración con la delincuencia empezaron a sacar de moda seguramente aleatorio y seguramente de casualidad la cantidad de subvenciones que estaba recibiendo la CUR Roja precisamente para coger a los inmigrantes, con lo cual viene muy a colación de lo que decía don Guillermo. Pero yo voy a seguir don Jesús si me lo permite, ya sabe que me encanta estar en este programa pero para aportar datos, luego son ustedes los que sacan conclusiones y opinan y sacan los sesgos que consideren oportunos. Yo no sé si el señor ministro dice un bulo o no dice un bulo, pero hay una cosa que es objetiva y que no se puede... Dice que lo que nosotros decimos es un bulo. Sí, sí, sí. Yo en eso no voy a entrar, pero lo que sí voy a entrar es en una cosa que es algo incontestable. Desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de marzo en Ceuta y Melilla se han batido récords de entrada de inmigrantes ilegales. 265% más que el año anterior en el mismo periodo. Eso es incontestable. Esos son datos oficiales. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que debiera de preocupar? Eso en sí, que ya es un dato a observarlo con inquietud, a mayores y para que se vea que no existe algo ideológico ninguno. ¿Hay quién es el que manda en esa comunidad autónoma? Se llama Juan Vivas, que creo que es del Partido Popular. Creo. O sea, no está en esa hora. Bien. Pues ha solicitado una reunión con el Ministerio de Migración y todo este rollo. Bien. ¿Saben ustedes por qué? Porque él mismo reconoce, por eso cuando dicen que no hay inquietud, no sé quién no la tiene. Pero cuando un gobierno autonómico en un sitio tan sensible a efectos estratégicos como es esa ciudad, está preocupado porque han denotado que las fuerzas de seguridad marroquíes no quieren admitir el retorno inmediato de los mayores de edad. O sea, estamos hablando de un gobierno que no quiere a sus propios conciudadanos. O sea, es de una gravedad. Es algo inaudito, ¿no? Pero pues eso está ocurriendo. E insisto, esto no son opiniones. O sea, son datos objetivos contrastables. Entonces, a raíz de aquí, yo no sé si causa inseguridad o es un bulo o lo que sea. ¿Marruecos ha abierto las cárceles? Bueno, hay una cosa que llama la atención. En contra de lo que pueda parecer, Marruecos es un país en el que la delincuencia es mucho menor que en cualquier otro país. O sea, para nada. Cuidado. O sea, el nivel de delincuencia de los españoles nativos, de alguna manera, está por encima de los marroquíes. Ojo. Otra cosa es, ¿a dónde van los que tendrían que ir a las cárceles marroquíes? Eso se lo dejo a usted, que es muy inteligente y seguro que sabrá sacar miga a lo largo de este programa. Pues, señor Permejo, para terminar. ¿Ha abierto las cárceles marruecos? ¿Está trayéndonos personal indeseable? Sí, pero no puedo decir nada. No sé, yo creo que... A ver, podría ser que esté ocurriendo, ¿no? Pero yo creo que el personal indeseable se crea por las circunstancias en las que vive, salvo el que viene degenerado de genéticamente, ¿no? O sea, antes lo ha dicho Guillermo, estas personas tienen un futuro muy complicado. Y cuando tú tienes carencia económica, pues ya mucha gente ya recurre a la delincuencia. Yo que he nacido, he vivido y me he criado en un barrio, pues muy conflictivo aquí en Madrid, pues he vivido todo eso. Y eran españoles, eran españoles, o al menos eso creo, los que campaban, o sea, digamos, las calles estaban infectadas de delincuentes en mi barrio. Y eran españoles, eran de diferentes etnias, había gitanos, había quinquilleros que llamábamos nosotros, que éramos los payos pero que vivían en circunstancias como los gitanos. Y estaban infectadas. Y eso, la única razón por la que eran así es porque tenían necesidades y muchos no encontraban otra forma de salir adelante que robando. Y bueno, entonces yo creo que esto es un poco parecido. Si tú llegas aquí y no tienes qué hacer, o dónde hacer, no sé qué, pues te pones a robar y punto, ya está. Y ya está. Pero otras cosas que estén abriendo a cárcel, podría ser, ¿por qué no? Nos vamos a ir a publicidad, amigos. Y no se vayan, porque ahora vamos a empezar con datos, muchos datos. Atención, que un inspector jefe de la brigada de extranjería de la Policía Nacional dice que la mayoría de los migrantes que llegan en Patera a la isla, en Canarias, directamente están delinquiento. Lo dice un inspector jefe de la brigada de extranjería. Pero atención que en Cataluña se pagan 664 euros a los menas menores de 23 años. También vamos a hablar del referéndum que propone Vox sobre la expulsión de migrantes y un bloqueo naval a las pateras. Y, cómo no, de Barajas, Barajas, punto caliente de llegada de inmigrantes ilegales a España. Nos vamos un instante a publicidad y volvemos. No se vayan, porque esto sí que no se lo va a contar ninguna televisión, amigos. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Cuanto más tiempo pasamos sentados, peor para nuestro organismo. Les presentamos Blue Tiger, una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee. Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima. La diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici, hacemos que nuestras articulaciones sufran. En cambio, Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento ovalado, disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada. Es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión, habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador. Gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpee en el escritorio. Es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma. Los resultados de Blue Tiger son increíbles, la ropa me queda mejor y tengo mucha más energía. Su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos, los muslos, los glúteos, los abdominales y la zona lumbar. Su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave. Además, está equipado con 8 niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades. Es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones. Es ligero, compacto y fácil de utilizar. Puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión. Es realmente genial, se lo recomiendo. Me encanta Blue Tiger. Para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma. Sientes cómo trabajan los músculos mientras lo utilizas. Probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía. Por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla. Además, si lo prefiere, también puede pagarnos en cómodos plazos. Ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más. Así que llame ya. Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. El más exclusivo de toda la Costa del Sol.